Verónica Flores González nace un 23 de febrero de 1977 en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo sus padres Ricardo Flores Ramírez y María Concepción González García. Pero también Verónica ha tenido la dicha de contar con el cariño y la compañía de sus hermanos Ricardo, Mario y Eduardo. Y de mi niñez te puedo contar que tengo muy gratos recuerdos, que siempre nos han enseñado la convivencia familiar, los valores. Yo recuerdo que cuando nos llevaban a nosotros al parque, nos tocaba jugar con andar en bicicleta, andar en patines, el poder compartir los juguetes. Obviamente que si hablamos de las muñecas, bueno, ahí me tocaba jugar únicamente a mí por ser la única mujer en mi casa. Pero siempre hemos trabajado en equipo, siempre hemos sido una familia unida. Como todo niño, yo también tenía un platillo favorito. Esperábamos que fuera el fin de semana para que mi mamá nos pudiera preparar unos ricos hot cakes, que nos los hacía con mucho cariño. Nos tocaba a mis hermanos y a mí ya estar listos para los hot cakes, lo que era sábado, lo que era domingo. Además, adicional, te voy a comentar que mis vecinas, tenía cuatro vecinas, cuatro niñas, que éramos de la misma edad, que nos tocaba ir juntas a la misma escuela, que íbamos en el mismo grupo, por lo que nos íbamos juntas caminando. Cuando salíamos de la escuela y regresábamos igual, caminando, obviamente ya cada una de nosotras a sus casas, a comer en familia, a hacer tarea y para poder salir al patio y poder jugar, nosotros en ese momento nos tocaba brincar la cuerda, nos poníamos a patinar y fue algo muy bonito en la parte de mi niñez que recuerdo y que no se olvide. Desde muy pequeña, mostró gran interés por el estudio, ingresando a la escuela primaria Maestro Justo Sierra, en la que obtuvo el certificado que le permitió continuar sus estudios en la Secundaria Federal Francisco I. Madero, para posteriormente cursar la educación media superior en el CEDETIS número 137. Inquieta por naturaleza y con una visión fija de convertirse en profesionista, se inscribió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la que egresó en 1999, con el título de contador público auditor. Durante toda mi etapa educativa, conté con muy buenos maestros, maestros excelentes, a los cuales yo les agradezco todo lo que me enseñaron, que es lo que he puesto en práctica en el día a día. En este momento quiero aprovechar y agradecerles que todo lo que me enseñaron en esos salones de clases no se quedó en ese mes abajo, que es algo que en el día a día yo estoy aplicando y es lo que me ha permitido el poder seguir adelante. Como resultado de su aplicación en el estudio y su deseo de incorporarse a la vida productiva, prontamente tuvo a su cargo la coordinación del programa social Vamos Tamaulipas, cuya sede fue la misma coordinación de la Dirección de Política Social. Posteriormente, es invitada a colaborar en el CONALEP como jefa de proyectos, ganándose de inmediato la confianza de directivos y compañeros. Su interés por la docencia, la administración y el afán de servir a la formación de jóvenes la llevan a ingresar como jefe de servicios contables y presupuestales de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, cargo que ocupó a partir del 2003 y hasta el 2008. Mi preparatoria la estudié en el CBT-137 y al igual mis compañeros siempre me brindaron el apoyo y me dieron esa confianza de poderlos representar, de ser el jefe de grupo de la prepa. Yo agradezco porque fue un gran compromiso el poderlos representar, el poder estar al frente del grupo y tomar decisiones. En la universidad de igual manera, estudié la carrera de contador público y igual me dieron esa confianza mis compañeros de poder ser el jefe de grupo de la universidad. Estudié en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cosa que de veras yo me siento muy contenta y muy satisfecha por el trabajo que se hizo como jefe de grupo en la universidad y bueno, sentir el apoyo de todos mis compañeros y esa confianza, obviamente para mí era un compromiso el poder estar al frente del grupo. Dentro de las tareas específicas que se le encomiendan por su trayectoria, dedicación y empeño, destaca el ser nombrada para presidir la Comisión de Desarrollo Social del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, cargo que desempeña del año 2011 a la fecha, conjuntamente con esa especial tarea de presidir una comisión de gran jerarquía, cuya acción está orientada a favorecer el desarrollo de la comunidad con el objetivo de elaborar y proponer proyectos de bienestar para las familias, personas y grupos más vulnerables. Verónica Flores González atiende funciones en otras comisiones del Republicano Ayuntamiento 2011-2013. Su capacidad para administrar su tiempo le permite cumplir puntualmente con todas las tareas que se le encomiendan. Verónica muestra así su pasión por servir a la comunidad que ha confiado en ella. Desde muy joven, denota su filiación política y sabiendo que como joven tiene mucho que aportar, se integra en 1991 a las filas del Partido Revolucionario Institucional dentro del grupo de jóvenes en la campaña de la Diputación Federal, en la que entrega propaganda política a la ciudadanía. Hablar sobre Verónica y escribir su semblanza es realmente sencillo, puesto que tiene un amplio currículo al que se suma su labor altruista en favor de grupos e instituciones de beneficencia. Siempre he estado activa dentro del Partido Revolucionario Institucional, lo que me ha permitido estar trabajando dentro de la administración pública, en el gobierno municipal y en programas de carácter estatal de servicio a la gente. Esto es algo que a mí me gusta, el poder servir a la gente, el poder estar cerca de ella y lo hago con mucho gusto. Soy privista de corazón. En mi familia llevamos la camiseta del Partido Revolucionario Institucional. Mi actividad dentro del partido la inicié en 1991 cuando solo tenía 14 años. Yo recuerdo que me hicieron la invitación para participar dentro del grupo de jóvenes, el Frente Jovenil Revolucionario, donde nos tocó ir a colonias a realizar actividades como el pintar los tanques de gas, el apoyar con el sembrado de árboles. Fue ahí donde empecé a probar ese gusto, el poder servir a la gente, el poder dar beneficios para ellos, el participar en las brigadas médico-asistenciales que realizaba el partido. Es algo que recuerdo, estuve de 1991 a 1997. Siempre estuve activa al partido. También eso permitió el poderme estar dentro de la función municipal. Me tocó participar en algunas administraciones municipales en el área de turismo municipal. También estuve en dependencia del gobierno del estado que permitió que pudiéramos llevar beneficios a la gente, a la ciudadanía, como en el programa de Vamos Tamaulipas, que es por parte de la dirección de política social del gobierno del estado. Estuve también participando dentro del plantel Conalev, aquí en Nuevo Laredo. Durante el periodo comprendido del 2008 al 2010, se le designa la administración de las instalaciones del Palacio de Justicia del tercer distrito judicial en el estado, con sede en esta ciudad, para después integrarse como miembro activo del Partido Revolucionario Institucional a la plantilla encabezada por el contador público, Benjamín Galván Gómez, para participar como candidata a cuarta regidora al gobierno de Nuevo Laredo, trascendiendo rápidamente los confines de la ciudad, por su apasionada entrega al trabajo, como parte de un cabildo que asume como compromiso transformar a Nuevo Laredo en una mejor ciudad. Nuevo Laredo es la ciudad que me vio nacer, donde he crecido, a quien le debo mi compromiso, trabajo y lealtad. Me interesa servir a Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Camargo. Me interesa servir a Tamaulipas. Soy tu amiga Verónica Flores González. Energía, deseo de servir, entrega, pasión, coraje y fortaleza, son algunas de las cualidades que distinguen a Verónica, quien manifiesta sus valores en el trato diario con todas las personas. El respetar, el escuchar, el buscar cómo resolver los problemas sociales de la gente, son acciones que señalan claramente cuáles son las prioridades a las que ella dedica su fuerza. Proporcionarle una tarea a Verónica es asegurar la consecución de la misma, obteniendo resultados que sobrepasan las expectativas. Una mujer neolaredense que encarna, caracteriza y representa no solo al género femenino, sino a toda la comunidad. Verónica Flores González proyecta a la nueva mujer neolaredense, tamaulipeca y mexicana, aquella que reconoce y acepta con decisión los retos que la vida le impone. Gracias. 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 Gracias.